Un saludo cordial y fraternal a toda la población docente, padres de familia y estudiantes a lo largo y ancho del territorio panameño. En esta ocasión nos encontramos con la profesora Yaira Pino, mi persona, profesor Juan José de Alastra, haciendo un balance de lo que ha sido la primera semana del año electivo 2020. Un año electivo que justamente denunciamos inicialmente un inicio no muy próspero, con algunos problemas que hoy día se han visto agudizados justamente por la falta de políticas públicas de esta administración gubernamental del partido gobernante PRD. Sin más, vamos entonces a entrar a señalar las denuncias que se han dado a nivel nacional de las escuelas con problemas al inicio del periodo escolar. Saludos compañeras y compañeros. Antes es importante recordar que hemos señalado en otro momento que el gobierno del señor Laurentino Cortizo está siguiendo el mismo guión de los gobiernos anteriores. Y en ese sentido queremos acotar este tema, descentralización versus corrupción. ¿Por qué? Porque ya es conocido que el vicepresidente de la República, el señor Gabriel Carrizo, está relacionado, está mezclado con el tema de los fondos de descentralización, fondos públicos que han sido destinados a empresas que no terminaron proyectos. Y en ese sentido entonces está claro que ese es el método de negociado con empresas que son dueños de diputados y los fondos públicos se están desembolsando en esa vía. Por eso es que el señor presidente Laurentino Cortizo tiene tanto apuro de que prontamente se estén destinando a las juntas comunales este fondo de descentralización para que se encarguen de ciertos proyectos en escuelas y demás. Creo que es importante, Yadira, señalar que este módulo operando de los gobiernos anteriores en el que pareciera que se pagan favores justamente cuando le otorgan a empresas de familiares, amistades que en algún momento se vieron comprometidas con lo que fue las campañas electorales. Hoy día vemos ese fenómeno nuevamente reiterarse, ¿verdad? Correcto, por eso es que nuestra posición es exigir que se investigue de inmediato. ¿Por qué? Porque hay una relación directa de un alto funcionario, en este caso el vicepresidente de la República y aparentemente diputados también que son dueños de empresas hacia donde se están destinando estos fondos públicos. Así que la posición es la exigencia de que se investigue y se sancione por este manejo fraudulento o irregular de los fondos públicos. En medio de todo esto entonces las escuelas siguen sufriendo por proyectos no culminados, por las adendas que permite la ley de contratación pública, la ley 42, y justamente una ley que ha sido tan polémica y tan cuestionada por los gobiernos y los diferentes aspirantes a presidente antes de entrar entonces a ocupar la silla presidencial. Critican, sin embargo a la hora de poner en ejecución siguen como el mismo modo de operando. Y las escuelas continúan entonces en deterioro, en abandono y justamente la comunidad educativa, padres de familia y estudiantes siguen entonces denunciando esta falta de política pública. En ese sentido entonces podemos mencionar por ejemplo escuelas en la comarca como la escuela Soloy, por falta pues de mobiliario, un proyecto sin culminar, la escuela Israel que está totalmente abandonada, la escuela Boca de Remedio y de Junta Maní. Estas escuelas fueron prometidas por parte de la ministra de Educación el 13 de febrero en la mesa interministerial de que ya se iban a licitar y de que se iba entonces a caminar con estos proyectos. Sin embargo inició el año escolar y están en las mismas condiciones del año pasado. También las escuelas de Nole Duima, de Mironó que están sin terminar y falta de personal de aseo. Plan Chorcha también que ha quedado sin terminar esta escuela. Así también está la escuela de Cerro Banco que desde octubre del año pasado ellos tuvieron que suspender y tuvieron que hacerlo mediante módulos pero el inicio del año escolar se le ha obligado a hacerlo mediante salones improvisados que son hechos con SIN y con sillas pues que no están en las mejores condiciones y a eso se le puede llamar pues sillas. También están las escuelas de Cerro Mesa, están la de Cerro Tula donde hay una total inseguridad, son víctimas de muchos robos, Alto Chamí también, los docentes han sido víctimas de robo de sus pertenencias personales, Quebrada Guabo que también está pues con falta de trabajadores manuales, el terrón inicia también con muchas falencias y esto es una situación pues que preocupa porque son áreas muy apartadas. Estamos hablando del área de la comarca, diversos distritos de la comarca Novebublé. Así también tenemos que en Veraguas los docentes, la comunidad educativa de la Rubén Darío han hecho su pronunciamiento pues han sido ubicados en lugares que no son los más cómodos o los más adecuados para poder trabajar. Así también tenemos en el Belisario Villar más de 2.000 estudiantes en un centro educativo, en un plantel que requiere pues de trabajadores manuales, solamente hay dos trabajadores manuales para este edificio tan grande. Está también el tema de que se ha denunciado la beca universal que no se le ha sido depositada o pagada a los estudiantes de primer grado y tampoco los de concurso que supuestamente hasta abril se les va a pagar. Así también tenemos denuncias pues en lo que es falta de docentes en el área de Herrera y también de Los Santos, la Escuela de la Colorado que está necesitando docentes, también la Santa Isabel, docentes de preescolar, en PC también este colegio, esta escuela necesita docentes de agricultura y de grado y también en Bajos de Huera, docentes de premedia y media. Así también en la Heráclito Barleta en Guararé también se requiere de docentes como también en la Hipólito Pérez Tello, en el Coronel II Villarreal se requieren administrativos, ya sea conductores, en el caso de Hipólito Pérez Tello, conductores, trabajadores manuales y secretarias. Asimismo también en el Coronel se requieren de trabajadores. A nivel nacional se están necesitando pues los mismos, los que estaban, fueron despedidos y en estos momentos pues la mayor parte de los centros educativos no cuentan con este personal administrativo tan fundamental para el funcionamiento de las escuelas. Y bueno, las escuelas que a nivel de la ciudad de Panamá y de Colón están en las condiciones pues ya reiteradas a través de los medios de comunicación. Diferentes problemas entonces aquejan a la comunidad educativa y al sistema educativo. Entre carencia de docentes, ya que no se dio una segunda vuelta, tenemos también los diferentes contratos que al cambio de una administración cesan a muchos señores del área de mantenimiento de las escuelas, el área administrativa y son personal que se requieren en las escuelas. Entonces el llamado a la ministra de Educación, al presidente Laurentino Cortizo, quien ha señalado que la educación es la estrella. La estrella no va a brillar si no se instauran políticas públicas acorde a la realidad socioeducativa que el país requiere que se atienda. Quien no se atreve a luchar, no merece educar. Derecho que no se defiende, derecho que se pierde. Transparencia sin, corrupción no. Transparencia sin, corrupción no.